Verna, becas y cosita Verna, becas y cosita Chile, empecemos y acusa Chamele, muqueno, muquachimona Chile, empecemos y acusa Chamele, muqueno, muquachimona Chamele, muqueno, 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 muqueno Tocquea, mi soshi, yma yungu Tocquea, mi soshi, yma yungu Tocquea, mi soshi, yma yungu Endaka senu, chise na kuenda yami Endaka senu, chise na kuenda yami Yese kengu na riongo, hula ruta a miranda Yese kengu na riongo, hula ruta a miranda Kurya na kurya yami Kurya chami, chiku chako Kurya na kurya yami Kurya chami, chiku chako Tocquea, mi soshi, yma yungu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te atamuya Te atamuya Te atam partido Te atamuya Te atamżenia Te atam E Y Make Salomo nubakata Salomo nubakata Salomo nubakata Salomo nubakata